Bueno, seguimos con Opinando, un periodístico diferente. Volviendo al tema de Candel y para terminar, porque tampoco podemos dar por el pito más lo que el pito vale, si alguien tiene algo que decir, tanto usuarios o algún médico o algún directivo de Candel tiene algo que decir, acá tienen estos micrófonos y este programa a disposición. Si tiene algo que decir. Y si alguien quiere llamar, también estamos con los oídos bien abiertos para escucharlo. Pero, digo, esto tendría que reverse algunas cosas de Candel y apuntamos de vuelta que no vamos contra el funcionario, sino con el sistema de trabajo que tiene Candel. Y cuando el Minas se dio una forma, en Solí de Mataujo, mismo departamento y a pocos kilómetros de Minas, no tendría que tener otro sistema de trabajo, tiene que ser el mismo. ¿Verdad? Y brindar hasta más atención porque tiene un convenio con Salud Pública que cada uno tiene que aportar lo suyo. Hace, aporta lo suyo, pero Candel aparentemente no está cumpliendo con el compromiso que adquirió en el momento de firmar ese convenio. Siempre, muchas veces, las asociaciones públicas con privado no dan resultado. Y esta me parece que no ha dado porque el privado, que es el que curra con esto, el que tiene fines de lucro, no cumple con las funciones que le encomienda la propia salud, ¿verdad? Pero alguien tiene que regentar estas cosas. Estas mutualistas, alguien las tiene que controlarlas. Hace, que es Salud Pública, alguien tiene que controlar. Porque si no, esto se va de mampo. Y la salud es una cosa muy seria, como decimos. No es una herrería, no es una carpintería. El tema de la salud, se están jugando las vidas humanas. Ya ha habido cantidad de casos en los últimos años, incomprensibles, que han pasado. Incluso un hombre que le cayó un árbol encima, lo llevaron a una camioneta policial abierta, arriba. Y bueno, llegó muerto, murió apenas llegar, o llegó muerto también. Digo, esto tiene que, o lo hacemos bien, o no lo hacemos. Como está el viejo dicho. Vamos a cerrar por ahí con esto, pero tenemos más cosas para decir de otro programa. Le vamos a dedicar el programa entero a la Cooperativa Asistencial Médica de La Valleja, Candel. Que le está poniendo mucha fachada, pero en su interior y en el aspecto humano, deja mucho que decir. Yo dice quien estuvo allí adentro, por varios días, y quien sobrevivió y salió adelante, por suerte, gracias al esfuerzo de algún médico, de algún enfermero, y de funcionarios que cumplen la cabalidad a su cometido. Hay que decirlo todo. Bueno, decir que ayer, martes 14, se fue de la vida de los 89 años, el líder histórico del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, Julio Marenales. Yo tuve largas charlas con Julio, incluso una larga nota que le hice para el Tero, que en el próximo programa, si lo encuentro, voy a traer la nota para leerla al aire. Era un hombre de perfil bajo, de pensamiento muy claro, muy nítido, y nunca quiso ocupar cargos públicos, ni siquiera fue edil. Nunca ocupó un cargo público, por más que se lo ofrecieron. Y recuerdo sus palabras, una de las veces que hablamos, o siempre que hablábamos, más o menos decía, parecidos términos. Decía, yo no quiero ser general en el cerro, quiero ser siendo soldado en el llano, lo que he sido toda la vida. Bueno, ese hombre que me inspiró mucha simpatía y mucho respeto, acaba de irse de la vida con una existencia larga ya, ¿verdad? Fue uno de los nueve torturados, junto a Mujica, a Fernández Vidovro y a otros más, que soportó todo lo más difícil de la dictadura, y salió con secuelas del encierro y de las torturas, secuelas importantes, que las vino soportando a sus 89 años, cuando se acaba de ir de la vida. También comentar algo sobre el comandante del ejército, General Feola, que intenta iniciarle un juicio al periodista de Radio Sarandí, y de algunos medios escritos, Gabriel Pereira. Digo, nosotros por ser periodistas tenemos el deber de estar con el colega, ¿verdad? Pero además, nos paspa bastante que un militar de la dictadura, que en el discurso de Asunción, de su nombramiento como comandante en jefe del ejército, como que reivindicó los asesinatos y las cosas que habían hecho sus compañeros, porque él era muy joven o muy chico cuando eso, que hicieron sus compañeros de armas. Entonces, ¿quién es él para taparle la boca a un periodista que dijo lo que dijo, que aparentemente se retrató públicamente? Pero va a seguir pensando como piensa, no va a cambiar. Si me tengo que retratar alguna cosa que digo sobre alguien, me retrataré públicamente, para lavar el honor de la persona y no andar en juzgado. Pero voy a seguir pensando igual, porque es así. Voy a seguir pensando igual. Digo, malo que estén empezando a pasar estas cosas en un gobierno, o en un gobierno, o en un país, porque aquí cualquiera sea el gobierno, este país es un país demócrata, libre, y de prensa libre, que empiecen a pasar estas cosas. Yo creo que no va a pasar nada, va a quedar ahí nomás, en la amenaza. Quiso medio sellarle un poco la boca a Gabriel Pereira, un periodista muy juzgado. Últimamente no lo escucho, pero lo he hecho en algunos tiempos. Es un periodista muy juzgado, en lo que escribe, en lo que dice, en sus programas televisivos, radiales. Obviamente que es muy juzgado, y el que es juzgado tiene sus riesgos. Pero qué malo que empiecen a taparle la boca con amenazas a un periodista que no dijo nada del otro mundo. Yo creo que dijo lo justo. Y capaz que lo podía suavizar un poco mejor, con unas palabras un poco más suaves, un poco más fuertes, pero en definitiva es lo que todos pensamos. Lo que dijo del general Feola, ¿verdad? Es malo eso. Y uno se siente también en la cuerda floja cuando suceden estas cosas, ¿verdad? Que no están buenas para la democracia. Y menos en un año electoral de esto. Está marcando como pauta hacia el futuro. Bueno, en el espacio este que tenemos, hoy vamos a hablar de, hoy vamos a hablar de una persona que no alcanzamos a conocer. Porque murió dos años antes después de yo nacer, y no alcancé a conocerlo. Pero es un hombre un poco olvidado por la literatura nacional, un literato, por cierto, minuano, que es don Guillermo Cuadri, que escribía cosas criollas con el pseudónimo de Santos Garrido. Escribió mucho en verso y también cosas en prosa. Que si el tiempo nos da, capaz que decimos, deemos alguna cosa en prosa, algún cuento de él. y temas, más adelante vamos a decir temas en poesía que tiene cantidad. Y tenemos aquí en nuestra mesa de trabajo un libro que se llama Vulcano y las Musas. Escrito por Waldemar Cuadri, su hijo, a quien sí conocimos, el otro hijo se llamaba Walter Cuadri. Gente, todos ellos, Guillermo Cuadri, Santos Garrido y sus hijos, todos del Partido Colorado. Militantes, y bueno, Walter Cuadri anduvo en política, y el mismo Guillermo Cuadri era herrero. Conozco el lugar donde tenía la herrería, pero no conocí la herrería, por supuesto, por un tema de edad, pero conozco lugares, en Washington Beltrán, intendente Lois, allí estaba el taller de herrería, que atendía a don Guillermo Cuadri, al igual que el viejo Pancho, otro literato español radicado en el Tala, que se hizo más gaucho que los orientales. Tenía este taller de herrería con un hermano suyo. Después, por el tema de salud y porque era un intelectual que le salieron otros trabajos, incluso el trabajo del Estado o la Intendencia, por su intelecto, lo llamaron, dejó la herrería, siguió a su hermano. Y él dejó la herrería, como digo, donde ahí atendía a los, a la gente que venía con una reja, un hierro para torcer, para lo que fuera, herraba caballos, todas las herrerías de antaño. Y además, actuaba de curandero, daba recetas y curaba, tiraba el cuerito y hacía, actuaba como curandero y recetaba yuyos. Por eso, muchos de los versos del viejo Santos Garrido se refiere a los yuyos, cosa que él practicaba ahí en su herrería. Y bueno, y ahí escribía, a veces le venía la chipa, agarraba cualquier papelito que andaba por ahí, ya escribía un verso, escribía un articulito y publicaba en los diarios de entonces, casi todos serían, supongo, afiliación colorada, porque él era, digo, eran suizos, descendientes de suizos, el padre era, era hijo de suizos y creo que la madre también. Pero yo voy a decir lo que conocí, porque siempre digo lo que, la parte que yo conocí. Este es Waldemar Cuari que escribió este libro Entre Vulcano y las Musas, un libro muy interesante, grande, yo lo he leído dos o tres veces y me ha llevado bastante tiempo cada vez que lo he leído. Este libro se lo había dado la autora a mi viejo, a mi padre, también lo quiero reivindicar después por otras cosas. Yo lo conocí, pero, poco, pero lo conocí, era un hombre de lentes, petizón gordito, medio pelado, y era odontólogo, Waldemar Cuari Bonino. Y después de fallecido, el viejo hizo una recopilación de cosas del viejo, le aportó cosas personales y cosas que recopiló y cosas que tenía el viejo guardadas ahí, su padre, ¿no? Que murió medio rápido, se enfermó y al otro día, a los dos días, o tres, cuatro días, se murió. Y unos años después recopiló todas estas cosas y escribió este libro, Trevolcano y las Musas, un libro muy recomendable que no existe, no existe, creo que no existe en ninguna librería, por supuesto, además, se terminó en el primer creo en el año 70, hace ya casi 40 y pico de años. Y el otro hermano, que se llamaba Walter Cuadri, fue dirigente de fútbol, fue funcionario público también, fue dirigente de fútbol en Minas, fue presidente de la Liga Minuana, era gordito, petizo, ese sí tuve el placer de conocerlo, de hablar con él, de estar en reuniones deportivas y hasta en reuniones políticas tuve, siendo él colorado, por supuesto, reuniones que se daban ahí, por hacer algunas cosas, por gestionar alguna cosa, y me encontré muchas veces con él, lo conocí bastante de Walter Cuadri. Walter Cuadri, era el padre de la única nieta que tuvo el viejo Guillermo Cuadri, Santos Garrido, yo digo el viejo porque era el padre y porque él se dice el viejo Santos Garrido en su pseudónimo, ¿no? Tuve una sola nieta de los dos hijos que tuvo, tuvo una sola nieta, Walter Cuadri no tuvo hijos, y Walter tuvo solo una hija que se llama Ruth Cuadri, aún vive, y fue maestra en Solís. No sería difícil que haya sido maestra tuya o de algún hermano tuyo, porque hace treinta y pico, cuarenta años, cuarenta años por ahí era capaz que tuve hermano o alguien se debe acordar acá y si es así que alguno llame, Ruth Cuadri, una mujer muy bonita, muy bonita mujer, sigue siendo, tiene setenta y pico años, sigue siendo muy bonita para su edad, obviamente. Este, y era casada, yo por eso me metí un poco en esa familia, era casada con Radamés Ventura, profesor de educación física, Petiso Ventura, un tipo muy conocido, que algún día vamos a tener que, ya le he dicho en otras oportunidades, un día vamos a tener que encontrarnos con alguien más que lo haya conocido, que lo haya tratado, y da para un programa o para más de un programa. Las cosas de Petiso Ventura, brillante como profesional, fue preparador físico nacional, fue preparador físico de Peñarol, preparador físico de la selección de Uruguaya, de básquetbol, de fútbol, de fútbol juvenil, preparador físico por supuesto de la selección de La Valleja, trabajó con Tito Mazané, que era quinesiólogo, y el Petiso era preparador físico, con infinidad de directores técnicos, con el PETE Uguiña, cuando sacaron campeón a la selección de Pando, que hasta ahora recién, que fue campeón de vuelta, no había salido nunca más, se llevaron todo el equipo de Pando para jugar en Bellavista de Montevideo, el PETE Uguiña, que era el técnico, y el Petiso de Ventura, que era preparador físico, se fueron a Bellavista con toda esa gente, y ahí hicieron, bueno, carrera fabulosa, había sido atleta además de Petiso de Ventura, por el Estocolmo, el club azul de Montevideo, sacó campeón sudamericano de atletismo aquí en Minas, con el Club ADEM de atletismo, con el cual tuve mucha vinculación yo, tengo incluso testimonios en casa del Club ADEM de atletismo, de sus atletas, como Gustavo Alzu Garay, Yolanda Di Marco, una infinidad, Mena, Luis Mena, que ahora es profesor físico también, profesor de educación física, ha trabajado en el profesor Sporting, en varios clubes, bueno, y ya digo, conocí mucho a la única nieta que tuvo Guillermo Cuadri, y tuvo una única viñeta además también, Ruth Cuadri, tuvo una hija con Ventura, se llama Sandra Ventura, trabaja en la Impositiva, no la he visto hace mucho, es una rubia petisa, no la he visto hace mucho, sí, está en Minas, está en Montevideo trabajando, porque Ruth vive en Montevideo, Ruth, la hija de Walter Cuadri, como decíamos, la única nieta de Guillermo Cuadri, se apartó, en un momento se apartó de Ventura, Ventura se casó con otra mujer que tuvo cuatro hijos, y ella tuvo unos años ahí sola hasta que se casó con un veterano que era de origen de Minas, pero vivían por Colonia, por allá, un ingeniero, y se murió al poco tiempo, ella era veterana, se murió al poco tiempo, y bueno, y vive vivía sola, si ahora no se fue Sandra con ella, vivía sola en Montevideo, Ruth Cuadri, yo cuando tenía el Facebook la tenía de amigo, si los que tienen Facebook quieren hacerse amigo de ella, pone cosas muy lindas, reflexiones muy buenas, se ve que tiró bastante a su abuelo, ¿verdad? y bueno, yo como digo, tuvo una única nieta y una única bisnieta, y ahí se terminó, o sea, la raza Cuadri, por ese lado, la línea directa se terminó, el hermano ese que era herrero, que yo sepa, no tenía hijos, que era hermano con él, y creo que por ahí se terminó la raza Cuadri, digamos, además que ya las nietas y la la nieta, sí, la bisnieta ya no, yo el apellido, ¿verdad? Que no sé si Sandra actualmente tiene hijos, que en el Salud está tarañetos de Guillermo Cuadri, no lo sé, en cualquier momento voy a tratar de ubicarla para saludarla y ver en qué estado está, digo, si Bill y si tiene hijos, eso, para aportarle a ustedes, pero lo de Guillermo Cuadri es un tipo bastante ignorado, ignorado no sé si tanto, pero no recordado con como debiera ser para ser un intelectual de fuste, que escribieron ese ícono en la literatura del departamento que se llamó Bajo la misma sombra con los autores Juan José Morosoli que ya es más conocido, más reconocido por lo menos, José María Cajaraville, Julio Casas Araujo, Valeriano Magri y el propio Cuadri, ¿verdad? Ese es un libro que fue un ícono de la época, un éxito brutal de librería, no lo tenemos, nosotros ese libro no lo tenemos, desgraciadamente no lo tenemos, pero fue un ícono en la literatura y yo de estos autores, a mí me tira mucho ese tema en la literatura, de estos autores que acabo de nombrar, al único que conocí y voy a decir dónde lo conocí y ese mismo día conocí otra persona que algunos van a decir no, no puede ser, bueno, yo les aseguro que sí, no tengo fama de mentiroso, a Julio Casas de Araujo lo conocí cuando se inauguró un busto allá en Las Delicias, cerca del parque Rodó, la soleta de Las Delicias, de José Luis Morales Arrillaga, un busto de medio cuerpo, que el autor, el escultor fue Beloni, José Beloni, no Clelio, porque muchos me dicen no, sería Clelio Beloni que era el hijo, no señor, era José Beloni, tendría 90 y pico de años y yo tenía 9 o 10 años, 9 años por ahí tendría yo, pero lo recuerdo como si lo estuviera viendo, era un hombre alto, el que conoce a Claudio Blain, el jefe de ahí de los budistas, un tipo de una estatura así, delgado, alto, así, tenía como un gorrito, ese que usan los curas de cuatro picos, así, en la cabeza, y una duenga barba blanca, llevó hasta casi al ombligo, y una túnica, como usaba Antonino, casi todos los pintores dicen como una túnica, será por preservar la ropa de la pintura, una túnica larga, y zapatos negros altos, me parece que lo veo, me quedó grabado para toda la vida, y mi viejo que siempre se andaba metiendo en esas cosas, conocía Julio Casaragujo, era diputado blanco, Julio Casaragujo era diputado blanco por esas épocas, estamos hablando de cerca de 60 años atrás, y este hombre vino a la inducación de la escultura de él mismo, y de Morales Arrillag, que era blanco también, Beloni, y ahí lo conocí, vino, me dio un beso, grandote, me dio un beso, y uno capaz que cuenta por ahí que uno conoció a Beloni, y dice no, ahora ha sido, este hombre que está ahora, que está en la Intendencia de la Valleja, Beloni, ese es nieto, nieto, creo que es nieto o bisnieto, creo que es nieto de Beloni, verdad, del escultor, del escultor viejo, bueno, vamos a otro corcito publicitario, y seguimos, venimos con la última parte de opinando. Comienzo de espacio publicitario. Bueno, seguimos con la última parte de opinando, y siguiendo con esto de Guillermo Cuari, del viejo Santos Garrido, como él mismo se mencionaba, tuvo su vinculación con Aguas Blancas, y voy a leer algunos párrafos salteados, de un discurso que dijo, una oportunidad que lo convocaron cuando la Sociedad Fomento Rural de Aguas Blancas en el año 46, 1946, quería elegir su policlínica, allí en campos de, que actualmente son de Humberto Alonso, allí había dos pilas, enormes, ladrillos, ladrillos anchos, que había antes, ladrillos, ladrillos de campo, anchísimos, no como los de ahora, yo los conocí, las pilas de ladrillos y sabía para lo que era, una era para una policlínica y otra para una subcomisaría, un destacamento policial, soledrillos se fueron destrozando ahí, y después nos hizo la escuela pública, el nuevo local de la escuela, el que está ahora, la escuela, yo la he visto a su plan gallinal, se trajo y se usaron como contrapiso, se lo hizo, en la escuela, ahí fue el fin de ese ladrillo, pero hubo la intención de hacer una policlínica de Juan Alonso, el padre de Humberto Alonso, de Albérico, de Oreste Alonso, todo esto, donaba el campo y los vecinos colaboraban con ladrillos, donaban otros, 300 vasos, en aquel tiempo ahora la poderosa donaba cosas, bueno, entonces lo convocaron para hablar ahí, pero estaba enfermo él, y al final este creo que les mandó escrito, entonces dice para la Sociedad Comentural de Agua Blanca empeñada en aquel tiempo en dirigir un local para su policlínica, y dice cuando se me invitó para decir las palabras iniciales en este acto, presentación de los artistas que intervienen en él, me reducé a ello por encontrarme enfermo, pero un hijo de Rocha y los amigos de Agua Blanca reclamaron mi palabra, por acá dice abandonar el camino real es una valentía que los buenos sábados protejan a este innovador en el atajo que toma, interviene también el ingeniero Rubén Ziglia, asesor de hidrografía del Ministerio de Obras Públicas, formando así un magnífico triángulo que se inventará la clínica de Agua Blanca, este acto es la primera piedra que se coloca en el futuro edificio de la clínica de Agua Blanca, lugar de trabajadores de la tierra, la sociedad de fomento rural de aquella zona nos ha honrado con esta primicia cuya magnitud tal vez no alcancemos a comprender bien en primera instancia, cooperar con los trabajadores del campo, los gauchos de ayer, y más adelante dice que esta breve palabra sobre el arte valga como presentación del tenor Raúl Manzoni, este hombre lo conocí yo, nosotros vivimos por dos años en un campito que él tenía ahí sobre cerca de como decir la chacra de la chacra eso donde han plantado viñas en los cerros, el campo que era del Tito Julián, ese fue de Raúl Manzoni, nosotros vivimos dos años ahí, lo conocí, era tenor, había andado por el mundo, descendiente de italiano, era un hombre cargado de hombros, andaba sobre todo de lentes, usaba lentes, me acuerdo perfectamente, yo tenía cinco o seis años, me acuerdo perfectamente de Raúl Manzoni, y acá lo nombra, el guitarrista doctor Armando Targano, que no lo conocí, y el ingeniero Rubén Gilia, que lo vuelvo a mencionar, y tuve una gran amistad con Rubén Gilia y un profundo respeto, lo comimos asado muchas veces y tomamos vino junto con Rubén Gilia, con la señora, con sus hijos, jugamos junto al fútbol con el hijo de Rubén Gilia, Edgardo, se llama, y el hermano de Edgardo Gilia, el campeón del mundo, que también fue director técnico de Agua Blanca y jugó el fútbol con nosotros ahí, entonces en otra parte dice, a la Sociedad de Fomento Rural de Agua Blanca le digo estas palabras de Blavatsky, sembrad tu pensamiento y recogeréis un acto, sembrad tu acto y recogeréis un hábito, sembrad tu hábito y recogeréis un carácter, sembrad un carácter y recogeréis un destino. Estos son parte de las palabras que en esa inauguración de una cosa, una obra que no se terminó de realizar, como decíamos, de Inglaterra Río, pero que, al cual estuvo invitado Guillermo Cuari. más adelante, con los años, lo dice acá su hijo, se fundó unos cuantos vecinos de Agua Blanca, se reunieron para fundar una sociedad nativista en Agua Blanca y bueno, vino una invitación de la sociedad Juan Antonio de la Valleja de Minas para 6 o 7, 8 o 10 vecinos de ahí de la zona para que se reunieran con el propósito de hacer una sociedad nativista, gente más o menos que estaba vinculada a las cosas camperas, como Tito Escorreta, Rubio Bonifacio, Gerardo Caravaggio y Alberto La Rosa, mi padre, y está por eso digo, quería decir esto porque se lo debo al viejo, ¿no? Este recuerdo, Héctor Zabaleta, Albérico Alonso, algunos que se me escapan a mi memoria, porque estoy diciendo de memoria, ¿no? Este, y se reunieron, una reunión ahí y la próxima ya citaron más gente, invitaron más gente y se trató de ponerle nombre, la segunda o tercera reunión se trató de ponerle nombre y mi viejo, el viejo La Rosa, Alberto La Rosa, sugirió el nombre de Guillermo Cuadri. Entonces, en otros nombres que se tiraron ahí, como siempre se tiran cantidad de nombres, quedaron dos al final de los nombres que se habían mencionado como más más probables para ponerle y triunfó en la tesitura de mi padre, ¿no? Y se llama Sociedad Nativista Santos Garrido, no Guillermo Cuadri, se llama Santos Garrido como el nombre, el pseudónimo que utilizaba Guillermo Cuadri, como Santiago Chalar, que era Carlos Paravís, bueno, se llama Santos Garrido hasta hoy, la Sociedad Nativista de la Valle, que perdón, de Voz Blanca, que tiene 49 años va a cumplir de fundación, 49 años tiene, y mi viejo, y entonces dice aquí en otro orden es destacar que los criollos de pareja Voz Blanca de este departamento reunido años atrás para integrarse a una sociedad nativista resolvieron fundarla cobijándola bajo el nombre de Santos Garrido y así perdura hasta el día de hoy. Así que quería traer estas cosas porque esto no lo sabe mucha gente y lo que lo pueden saber ya tiene que ser gente vieja por lo menos como yo un poco más porque estas no son cosas que están a la vista en el orden del día y bueno y debía hacer reconocimiento a mi viejo que fue el que mencionó tiró el nombre ahí encima de la mesa de Santos Garrido para no sé por qué se le ocurrió él lo había conocido él sí lo había conocido porque claro el hombre Guillermo Cuari o Santos Garrido murió en el año 53 vaya si lo había conocido y se lo tiró ahí como era un hombre gaucho y eso como que estaba afín con con el 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 una de las pocas cosas que en Agos Blancas ha perdurado tanto tiempo o la única a través de la historia bueno yo no sé de ninguna cosa que haya durado tanto ya van 49 años de de vida de la sociedad nativista Santos Garrido de Agua Blanca que en cualquier momento lo tengo agendado por ahí vamos a invitar al presidente a venir por acá y hacer una nota porque una institución que tenga 49 años es que no hay en ningún lugar ni en Solís tampoco hay una institución que tenga 49 años de de marcha permanente capaz que más años de fundador pero ha dejado de funcionar y se han reenganchado como en los momentos de Solís como en una otra cosa pero que haya estado permanentemente funcionando que tenga 49 años casi 50 casi medio siglo no es fácil y así que vamos a convocar en algún momento de esto al presidente que es Sergio Rodríguez si no si no cambia si no ha cambiado que yo sepa me pasa que no ha cambiado yo estoy un poco retirado de esa actividad porque no puedo mandar un tratamiento y eso trato de no de no ir donde hay comilonas y muchas y chupandinas y esas cosas estoy sacándole un poco el cuerpo pero lo vamos a traer acá para hablar un poco de la nativista y bueno lo que él sepa porque si es Sergio si es presidente es un hombre que no no es nativo de acá es de Tacuarembó capaz que conoce la historia reciente pero no no la historia para atrás pero alguien tiene que representar la nativista y quien mejor que que el presidente así que en cualquier momento vamos a convocar a Sergio o al que esté en la presidencia y si lo quiere venir bueno alguien que esté por ahí ha llegado para hablar de la sociedad este nativista de Santos Garrido está el Beco también que conoce bastante el padre fue fundador también este Beco Alonso están los Escorreta los hijos de Tito Escorreta en fin está Luis Bonifacio ya está muy viejo ya el hombre pero también fue fundador que aún está está con vida por suerte ¿no? este demás obviamente que en 49 años ya se han se han venido muchísimo de la vida ¿no? este y bueno y estas cosas están buenas recordarlas y después tengo algunos cuentos aquí que después en otra próxima oportunidad porque no nos va a dar ahora el espacio el tiempo de para que tenga una idea y que no conoce la obra de de Santos Garrido Guillermo Cuari este ver lo que lo que escribía que sentido le daba a las cosas y también este tanto en prosa como en poesía ¿no? escribía más en poesía pero en prosa tiene cosas lindas cuentos lindos cosas cortas breves fácil de leer este y como digo y participó de ese ícono que fue bajo la misma sombra que que resaltaba un poco más era José Murosoli pero todos ellos eran eran este muy buenos escritores muy buenos poetas y y algunos otros había en Mina que no integraron este este quinteto que eran también buenos escritores y poetas y de la Valleja también no solo de Mina Morosoli por ejemplo era de los Tapes y uno de un lado otro de otro y acá también Solito y Aguazblanque todos tuvieron sus poetas su escritura en su momento y más al norte del departamento también Mariscala Pirarajá qué sé yo allí por todos lados pero es bueno reconocer estas cosas traerlas a colación porque es como dijo Mujica hablando de de Vidar hoy alguien tiene que traer estas cosas de Vidar y darle difusión para los gurises de ahora dijo Mujica y la verdad porque si no le dice no lo hubiese no se interesa pero si no le decimos si no le le marcamos lo que hicieron cómo lo hicieron por qué lo hicieron la capacidad que tuvieron no van a tener tampoco quien copiarle y hablando de todo un poco ya este tema ya lo vamos a cerrar hablando de Guillermo Cuadra y Santos Garrido vamos a pasar a otro tema el otro día estaban hablando este muchacho profesor de educación física que acompañaba a Carlos Lavia de Guillermo García que es lanzador de jabarina que fue campeón nacional y que tuvo no sé si batió el récord nacional o estuvo al punto de batirlo y jugó fue a competir en dos sudamericanos más o menos nosotros empezamos pero yo vi que vos te sorprendiste me pareció este cuando empezamos este programa hacía poquito y ha ido un sudamericano Guillermo la madre lo había acompañado no dejarlo ir chiquitín todavía muy joven lo había ido a acompañar había tenido varios padres donde fue Cecilio y después de ahí que le fue medio mal el otro día le había ido bien muy bien pero en ese le fue bastante mal como que dejó la actividad yo le iba a invitar y tú estoy hablando tengo mucha amistad yo con el chocolate con Cecilio y con el gurí también me iba a invitar para la radio los primeros cuando invitamos a guerra y eso pero como que dejó ahí la actividad como dejó digo si vuelve a la actividad lo vamos a invitar porque yo vi que vos como que te sorprendiste si yo no sabía nada de esto como que me pareció que bueno como conociendo y cuando vi cuando te dijo eso el profesor este si tuvo una situación muy destacada empezó como jugando como jodiendo y le iba muy bien pero como ahora después de eso como que dejó este si vuelve sigue estudiando obviamente si vuelve a la a la competencia lo vamos a traer y le vamos a extraer todo el jugo que podamos que nos cuente de los sudamericanos que participó y yo no sé si fue el récord nacional o anduvo pisando el récord nacional y empezó como digo como jugando ahí como bromando como haciendo ejercicio en el liceo y eso y terminó siendo una figura a nivel nacional este Guillermo García Pérez si capaz que había escuchado alguna vez pero viste como que no si yo vi que vos como te sorprendiste si yo me sorprendiste y no lo tenía presente yo sabía yo sabía por la yo te digo por la amistad con los padres con el mismo sobre todo con los padres pero ahí como que me dijo Chograti con todo eso que medio había dejado que se había venido muy caliente como que había dejado y ya no tenía sentido pero si vuelve a la competencia enseguida lo vamos a traer por acá cuando él pueda para resaltar lo que está haciendo así que no fue mala voluntad ni olvido sino que él dejó la actividad en ese momento este vamos a convocar a algún otro vecino que tenga alguna cosa para decir y los que se sientan con ganas de decir algo y puedan aportar nosotros nos nutrimos de la gente como siempre decimos bueno vamos a ir con la consabida frase para que ustedes mediten un poco una de ellas dice las drogas son el infierno que hacen creer que es el paraíso y hay otra por acá que dice detrás de un coche fúnebre jamás he visto un camión de mudanza así que a disfrutar de la vida no juntas riqueza solo vive y esto está muy bueno cualquiera de estas dos frases dan para meditar y ayudan a a reflexionar y abrir un poco la mente que es lo que nosotros queremos que la gente reflexione y y bueno y si podemos ser cada día un poquito mejores este sería bueno verdad este así que hemos llegado al final de un miércoles más como siempre decimos si el barba no dispone de otra cosa el miércoles que viene estaremos trabajando para ustedes muchas gracias por la atención y hasta el miércoles gracias Luis gracias a la audiencia será hasta el próximo programa que pasen bien gracias a todos Gracias.